Creo que hay personas que tienen miedo o algo, pero las cosas pueden ser distintas. En realidad el mundo no es exactamente una mierda. Aunque supongo que es duro para aquellos acostumbrados a que las cosas sean como son, aunque sean malas y no quieren cambiarlas. Se dan por vencidos. Y entonces se sienten como perdidos. Estoy lejos de contar la forma de andar para sobrevivir. No saber lo duro que es estar así, de eso no puedo seguir. El miedo que ahora tengo ya no existe, no voy a salir. Había tanto tiempo que quería hablar contigo, sabes que soy tu látigo y tu abrigo. Siempre estaré contigo, que si tú caes yo también caigo, que si pienso algo no me callo y te lo digo. Por eso he venido a preguntarte qué te pasa, te aviso que nada no es una respuesta válida. Veo en tu mirada como sacaba la llama, que ya que iluminaba cuando todo se apagaba. Recuerda esa sensación que inunda el corazón cuando estás sobre el escenario. Perder la noción del tiempo y la pasión y vas a renunciar por cuatro putos comentarios ni soñarlo. No pienso permitirlo, vas a hacerlo mientras yo pueda impedirlo. Olvídate de todo, solo mira hacia adelante. Estoy lejos de encontrar la forma de andar para sonreír, no sabiendo lo duro que es estar así, de eso no puedo seguir. Existe el miedo que ahora tengo, ya no existe, no voy a salir. No te enamores chica, estoy haciendo el tonto, cuenta conmigo hasta los treinta voy a morir pronto. Yo no sé qué es lo que tengo que os engancha tanto, supongo que en el fondo tengo encanto. Mi puta depresión se sigue y ha cruzado el charco, áncores televisión, un fucking culebrón que acaba en llanto. Y con tanto corazón murió razón sola en su cuarto, Oscar se largó también, ahora los estoy buscando. Mientras tanto vida sigue como siempre es lo que hay, ilusión se fue de joven con los juguetes Bandai. Va la vida loca, notas flotan solas por el Kenny, quien si no se explota de esta mini peli. Ven y dime lo que quieras, soy impermeable, un cabrón cruzando el mar más inestable. Dejaré que hablen tiburones a mí pa' hacer sopa, sigo siendo el jefe loco, hazme la pelota. Estoy lejos de encontrar la forma de andar para sonreír, no sabiendo duro que es estar así, de eso no puedo seguir. El miedo que ahora tengo ya no existe, yo voy a salir. Yo no quiero ser una de esas personas de las que amo entre ti, y en eso me he convertido. No quiero perder ni un solo segundo de vida. Por favor, no permitas que me quede aquí atrapado, no vas a ir. Estoy lejos de encontrar la forma de andar para sonreír, no sabiendo duro que es estar así, de eso no puedo seguir. Y el miedo que ahora tengo ya no existe, yo voy a salir. No quiero perder ni coloca la forma para ser así, de eso no voy a salir. Gracias por ver el video.